La teniente me dijo, te dije que te detente. Cuando Jaime salió, no sabía pa' dónde iba, lo agarró el amanecer, iba dando buenos días, caminando de lado, porque estaba mareado, cuando de pronto vio que estaba en el lugar equivocado. Y cruzó por donde no era. Cruzando la esquina, se encontró a la policía. Dos agentes y una teniente, preguntando quién es este. Es que el man no sabía, baja, ni lo que decía. Respondiendo amablemente, señor María, yo no fumo policía. Señor María, yo no fumo policía. La historia verídica de Jaime Ramón. Señor María, yo no fumo policía. Me pararon regresando el vacilón. Señor María, yo no fumo policía. La cosa era evidente, venía doblado. Señor María, yo no fumo policía. Ay, parece que hubiese fumado. Señor María, yo no fumo policía. Son las ocho en la mañana y amanece. Pásalo ahí. Está bueno. Le voy a pasar la trompa un poquito. Dale. 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 Vaya, Pablo Que yo no juro Que yo no juro Que yo no juro Que yo no juro Rapa, la policía lo ha soltao Que yo no juro Se fue tumbando pa' su casa Iba de medio lao Que yo no juro Ay, la juma de ayer No se me ha pasado Que yo no juro Que yo no juro Que me da risa por todas partes